iiii hola que tal amigo de youtube creo que estamos en el episodio 23 de los juegos de al hambre con pamag siiii estoy del lado tuyo a la izquierda en serio? bueno pues tuve bueno hay dos minium bueno super minium se podria decir y un hombre el típico hombre con cabeza de tierra oh no me han quitado nada corre 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 me matan me matan corre corre vamos a ver si me persiguen no ya no me persiguen lo bueno si no ya estuviera muerto corre corre esto tiene que ser rapido porque si no te llegan por detras y te das cuenta si te llegan por detras o no y ya mueres ahí mataste a alguien? no 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 estoy con un hacha pero no alcanzo a este aquí hay un cofre cuando se detenga agarrar un cofre no no te voy a dejar no te voy a dejar ya muérete no se quitan las cosas por aqui por aqui creo que estoy contigo estas al limite del mapa no? casi casi lo voy a dejar si si estas conmigo persigue a este gatillo mi amor tengo para una espada de hierro que acabo de encontrar el palo en un cofre y tengo dos de hierro que habia en ese cofre? basura basura mas basura que ese gato me voy por yo me voy por este el entrenador de pokemon no yo estoy detrás de pokemon si corre ¿dondera donde corre? sale tiene una meta correr correr y corrento quieres algo? No, pues si ya tienes todo Si Bueno Tienes Necesitamos matar a otros Pues si, también Tener a ma... Mira, hay un ¿A cuánto que le damos a ese? Uy, que no puedo Por aquí, es que soy Retrasado, en serio Yo lo maté Bueno, matalo ¿Hasta dónde saltaron las cosas, tú? ¿Te entiendes? Que largo y la manzana No viene bien Venga, vamos Ahí está un casco Ah, sí, es cierto Desprecia las cosas de poder, en serio Sí, full cuero Casi full ¿Tres cofres? Nunca he visto esto No, no, no Venga, hombre, vamos a volarte Yo también, yo contigo Bueno, con este suicidio que nos habíamos hecho Nos despedimos Despídete por más Bueno, nada Like favoritos Y hasta la próxima